Los días de Hanukkah son días especiales para ser acá, para dar caridad. Y sobre el tema, nos cuenta Raúl Chilomo Levinson, Chilita, que hay momentos en que se hace difícil. Se hace difícil porque nosotros estamos en una situación difícil. Y entonces parece que se justificaría no darse de acá. ¿Por qué? Porque estoy en una situación comprometida. O que puedo disminuir lo que doy, o que puedo no dar. Pero tenemos que saber que justamente en ese momento, en el momento más difícil, es el momento digno para dar más. Entonces, ¿por qué? Porque si yo doy cuando me sobra el dinero, está bien. Yo puedo pensar en mi dinero y estoy dando. Pero si doy cuando me falta, cuando yo puedo justificar que ahora tal vez no tenga que dar, entonces, estamos haciendo un esfuerzo mayor. Pero por el lado de Hashem, toda situación de dar es una situación en la que Hashem dice, primero, nadie puede decir que la plata es mía. Yo no puedo decir que la plata es mía, ¿por qué? Porque la plata no es mía, la plata es mía de Hashem. Hashem nos da desde Roshozana hasta Roshozana X cantidad de dinero. Y si nosotros administramos bien el dinero, entonces Hashem va a decir, ustedes administran bien el dinero y yo les voy a dar más para que administren. ¿Por qué? Porque somos como tesoreros de Hashem. Y si Hashem ve que en el momento de dificultad, también damos esto, esto implica que Hashem nos va a dar más, con más bendición. Sobre este tema aparece en el libro Hasidim Mesaprim. Los piadosos cuentan un hecho bastante agradable que nos muestra que como los grandes, los grandes rabinos, los grandes sabios, ellos vieron los momentos difíciles como el momento para, el más difícil para aprovecharlo mejor. Cuenta sobre uno de un piadoso que entró a ver al Admur Migur y derramó sobre el rapto su corazón, le dijo que su hija más grande estaba a punto de casarse y él ahora tenía que, tenía muchos gastos. Él se había comprometido a pagar parte de la fiesta, comprarle muebles a los novios, alquilarle un departamento, bueno, muchos gastos. Y entonces todo esto, a ver, él pensó que él podía conseguir cien rublos de los parientes que le iban a ayudar, otros cien rublos de sus amigos y otros cien rublos de que iba a pedir prestado, pero, en la práctica, cuando él viajó a ver a sus parientes, recibió palabras. Los parientes le dijeron sí, te vamos a dar, pero no le dieron. Te vamos a dar. Garantía de que le van a dar, pero que no le dieron. Son tiempos difíciles, le dijo el REVE, y cien rublos es una cantidad muy grande. Ven a verme la semana próxima y vemos en qué te puedo ayudar. El hombre salió de la casa del REVE y entendió que también para el REVE era muy difícil darle cien rublos, pero una esperanza muy débil tenía en el corazón. De todas formas, algo iba a recibir. Pasó una semana, entró con el REVE y recibió una sorpresa. El REVE no le dio cien rublos, no, le dio doscientos rublos para sus necesidades. y el hombre dijo tal vez hay un error, el REVE se equivocó, pero el REVE le contestó, dice, yo te dije a ti que los tiempos son difíciles. Con tus parientes no conseguiste nada, solamente palabras. También de los piadosos tampoco te dieron nada. Toma entonces, toma entonces lo que tú esperabas, los doscientos rublos que esperabas conseguir, aquí están y no importa, no importa dónde salen, los tienes. Es... Cambiamos de tema en el mismo tema. es digno para una persona pobre recordar el momento en que tuvo esa situación de pobreza que él no tiene que poner su esperanza en las personas. Una persona que tiene necesidad no tiene que poner su esperanza en las personas, sino no dejar por un momento de elevar sus ojos al cielo y suplicar a quien tiene toda la riqueza que le dé lo que necesita y que se le dé con bendición. Sobre esto cuentan sobre, está dicho en el libro Anshemidot, gente de cualidades. Aparece un relato. Rabí Mordejai Milkovich Milkovich se celebra en su juventud era muy pobre, muy pero muy pobre y él y su familia llegaron a hambre, a pasar hambre. Textualmente. Un día llegó a su casa uno de sus parientes y la esposa, la esposa de Rabí Mordejai, lo recibió con la pobreza que tenía. Lo recibió y le contó que la casa estaba vacía. Le contó que la casa estaba vacía, vacía de muebles, vacía de ropa, vacía de comida, no tenían la comida básica y estaban soportando algo terrible. La mujer estaba desesperada y hablando con su pariente empezó a llorar mientras le describía todas las cosas. Más tarde, este pariente entró al cuarto del Rabí Mordejai y lo encontró que él estaba yendo de un lado al otro totalmente apegado a Shem y de su boca salían cantos. Él le cantaba a Shem. El hombre se asombró muchísimo y le dijo afuera tu esposa, tus hijos están llorando y aquí tú estás cantando. ¿Cómo puede ser? Le dijo al Rabí Mordejai así le contestó ¿Por qué ellos lloran? Ellos lloran y tienen motivo para llorar. ¿Por qué? Porque ellos ellos ponen sus ojos en mí. Ellos están esperando de mí y yo en cambio yo pongo mis ojos a Shem a Kosh Borjo pongo mis ojos al cielo que todo lo puede por eso mi corazón está alegre por eso yo puedo cantarle a Shem porque yo sé que de Shem va a venir la bendición a Shem no le tengo que llorar yo tengo que estar contento de que de que a Shem puede todo y que seguramente me va a dar ellos se apoyan a una persona apoyarse a una persona lo único que puede traer es llanto y desesperación si nos apoyamos en la Shem tenemos todo